Me dieron tres camarones, yo se les llaman chulga ¿Hasta California vas a salir? ¿Hasta California vas a ir de copelazo? Me gusta de tres camarones Póngale las moscas Ustedes no van a salir de Tacarpone Uuuu tuyo No vas a comer nada Oye viejo te atrapado ¿Llevas tu mano? Ahora si agarra y se firma la moscas Vamos hombre Ahora si agárrate Mira Mira lo que marco de tía Caldo de camarones Se llenó mucho la mesa Se llenó mucho la mesa Se llenó mucho la mesa Como que ya le comieron a mi pescado Como que ya le comieron a mi pescado Para la cruda Para la cruda Para la cruda Mira Y luego van a decir que es Que le esta promocionando la modelo Mira lo que es Mira lo que es Eso es todo Es todo Ahora traemos una nueva hija Póngale prima Ahí vamos Simplemente Ay ¿Verdad? Oye, ahora hay enchiladas? ¿Completas? Sí, para ellos. ¿Para qué piden enchiladas completas? Yo pedí primero. Él llegó al último. El primo está bien enchilado aquí. No, es como que le eches la salsa de aceite. ¿Qué dijera? La que estaba peleando la comida. La que estaba peleando la comida. Ya la tienen calladita. ¿Qué es una? Voluntarias, voluntarias. Pero cuáles ahorita aparecen. Bien, fue la cooperación. Ya me vine la canción. Y ya me vine la canción. ¿En qué? ¿Cuál es la que les gusta? ¿La Mesera? ¿La Puerta Negra? ¿Caminos de Michoacán? ¿Caminos de Michoacán? ¿Qué? ¿Caminos de Michoacán? ¿Qué? a ver si la prima puede que más quieres música en vivo y un platillo bueno